Se llama, me da vergüenza Pensaba que me ibas a querer y no existía Sin tu invierno es de que la venía Y ahora vas con el inimidad Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada antes de tu vida Y hoy le he entregado los besos y las caricias Que no deberían terminar Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te avanzo Mira mi corazón, lo dejas humillado Tan derrotado Es de ti En mi corazón, lo dejas humillado como si nada Pero que siempre olvido un verdad que amaba Mi vida que vergüenza sin mi alma Pensaba que me ibas a querer y no existía Sin tu invierno es de que la venía Y ahora vas con el inimidad Y ahora vas con el inimidad Yo no sea no vamos a beber burada Y ahora vas con el inimidad Mi vida que pengene Y ahora vas con el inimidad Y yo no hubiera gan discovery Ya no hay un inimidad Chin tu invierno así ¡Gracias!